¡Suscríbete al canal! 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 O poner, jugar algún tuner genérico que puedas bajar rápidamente Así que por eso puse el Omega, pero estos dos, este es muy bueno porque ya haces tanto daño que este termina ganándote más daño Entonces terminas ganando fácilmente, y el Omega porque es Omega Pero al fin y al cabo estos monstruos se terminan yendo por el comedor de millones Al mismo que estos cinco monstruos, o sea, no son por nada O sea, Flare porque me gusta y me lo regalaron y es bonito ponerlo en el mazo porque sí En Irrano es un monstruo bonito, Bullin por Bullines Zark porque juego péndulos y exterior porque es un monstruo terrible Ahora, en los que sí juego, los Link son Proxy Dragon y Dekodetalker Me gustaría poner un Link 4 pero no tengo Ahora, ¿por qué son tan interesantes? Cuando haces el combo de Scattershot, de mandarte al cementerio y no tienes otro Pyro y Rocket No lo quieres mandar porque es un monstruo que pega y tienes ya algún otro monstruo con mil millones Terminas siendo Proxy Dragon, invocas Firestorm Ward y robas dos cartas Entonces, eso igual genera un poco de juego bastante Y además cuando ya tienes otra y que haces decode con el Firestorm Ward para reciclar de nuevo Es demasiado, demasiado bueno Ahora en los rangos 4, Tornado Dragón Obviamente es un tifón muy bueno, además que puedes tifonearte la misma trampa Un Tapir para generar turnos, más que nada Y por último, el que más ha ganado muchos duelos, Gagagakowboy El mazo es muy fácil que te haga 4.500 a puro Scattershot Ya que puedes intentar hacerlo dos, tres veces por duelo Y el Cowboy son 1.600 más de daño Más allá de lo que hace el Comedor de Millones Y algún Rocket que pasa normal Así que el Cowboy es una carta demasiado buena A veces igual podrías jugar otro Cowboy En vez de un Tapir Pero el Cowboy a uno ya... Y muy bien chicos, ya con el Deck Profile mostrado No queda más que decir que hasta aquí llega el video Recuerden que antes de suscribirse, denle like a este video Como dije, le mando muchos saludos de nuevo amigo Daniel Carreño Por prestarme las cartas para hacer este profile Y sin más que más chicos, recuerden Este mazo puedes alterarlo como quiera Yo le he cambiado una que otra cosa para hacer esto, esto, aquello El Deck es súper súper competente Súper súper bueno, pero como saben Caga contra mazo estilo Que jueguen del Coseca, Cosmic Cyclone O incluso Necro Valley te mata Son problemas que tienes que lidiar con el día a día del Yu-Gi-Oh Pero bueno, hasta aquí el video Recuerden que te suscribete y dale like al video Eso ha sido todo Adiós 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 Adiós